Directos desde Málaga en Amépolis para ofreceros al circuito Tormenta. La verdad que seguía mucho la LEC, seguía mucho la LECS, obviamente a ver si un día decía a ver si puedo competir ahí y estar entre los mejores. Participar en el Tormenta es una oportunidad de coger nivel, coger un poco de experiencia. Para todo el mundo es como un punto de abstención en el que te formas y luego puedes llegar a dar el paso a SLO o a las llegas regionales. Yo creo que estos son pequeños destellos de lo que es realmente la vida del jugador profesional. Está claro que si me gusta competir y me gusta el LoL voy a empezar por el circuito Tormenta porque es una oportunidad súper buena para todos y es eso, te da mucha visibilidad. La gente se fija en el Tormenta, parece que no, pero la gente de Europa ve a la gente del Tormenta. Me encontré a Stomlingers y les mandé una petición de si podía hacer tryouts y contento, contento de que me darán la oportunidad. He conocido mucha gente en el circuito amateur que paso gran parte del día con ellos y estoy muy contento de tener amistades con ellos. A mí me gustaría subir a SLO pero me queda mucho que aprender y que mejorar. Mis referentes son Denik, que es el support de Yayas de SLO y lo bueno de estar en Yayas es que a veces les puedo preguntar consejos. Tengo que ser un buen ejemplo para ellos y ayudarles en todo lo que quieran ellos. Cualquier cosa que nos puedan preguntar siempre vamos a estar para ayudarles. Me queda mucho cambio por delante porque es un gran cambio de estar de jugador a entrenador. Todavía tengo que formarme mucho, aprender muchas cosas y he venido a eso, a seguir formándome y evolucionar. Tienes que venir con la mentalidad de que estos chavales están en desarrollo, que están todavía perfeccionando muchísimos conceptos del juego. De momento creo que todavía es una fase muy temprana en Tormenta y también creo que quedan muchos años todavía. Si sigue el proyecto y se pule bien, puede generar unos cimientos de lo que viene a ser el ecosistema amateur en España, muy sólidos. Y el dueño que acaba de hacer sobre Legolas, que tiene que tirar, el instinto asesino se ha muerto. Buenapuña ya han sacado de mí que gana, y gana en casa. ¡Suscríbete al canal!